El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Moscú con la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choi Son-hui, en un encuentro que despertó el interés de la comunidad internacional en un momento que Occidente afirma que Rusia planea desplegar a miles de soldados norcoreanos en el conflicto de Ucrania. Choi Son-hui lleva una semana en Rusia, informaron medios estatales. Durante la reunión, la canciller norcoreana aseguró que Corea del Norte apoyará a Rusia hasta su victoria en Ucrania, demostrando así la estrecha relación entre ambos países. Este encuentro adquiere relevancia en el contexto del acuerdo militar firmado entre Putin y Pyongyang en junio. Aunque en el pasado se ha especulado sobre el posible despliegue de tropas norcoreanas, Putin no ha negado esta posibilidad públicamente. Durante la reunión, Choi Son-hui expresó su agradecimiento a Putin por recibirle y le transmitió los buenos deseos del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Además, la canciller norcoreana mantuvo conversaciones la semana anterior con el ministro de relaciones exteriores ruso, Sergey Lavrov, reiterando el compromiso de Pyongyang de apoyar a Rusia en su ofensiva en Ucrania.